... Galicia es que es donde nací, donde crecí. Me hice en Galicia, con lo cual, quieras que no tengo ese vínculo especial. Nueva York me gusta mucho, pero como ciudad de paso. Si tengo que ir a Nueva York a buscarme la vida, tendría que ir muy convencida de que voy a buscarme la vida... ...porque lo veo como un poco jungla. Sí, claro. Claro que sí, claro que sí. Hay tantas cosas que cambiar, yo creo que el sistema entero debería cambiar. Es como una limpieza de todo. Me encasillan como tomboy. Siempre suelo ir muy cómoda, me gustan mucho las camisas, como puedes ver estas súper grandes. Pantalones, normalmente no llevo falda o vestido, pero bueno, de vez en cuando sí que tal. No suelo usar tacones, ni de broma. Si no tengo que trabajar, normalmente no me maquillo. Intento, pues, si tengo un granito o algo así, pues sí que me lo tapo. Pero no suelo maquillarme mucho. No sé, yo creo que todo el mundo que tiene tatuajes dice lo mismo, que te haces uno y ya no puedes parar. Llevo la rana de Daniel Johnston, perdón, la rana Jeremia. Me tatué mi nombre en árabe. El elefante de dentro de una boa del principito. Llevo una frase en el tobillo que dice, no dejes que los monstruos que te rodean te atrapen y te cambien. Que es una dedicatoria que me escribió mi hermano mayor en un libro. Llevo la bolsa del logo de Tea Time, la bolsita de té con el alfiler. Amanecer en inglés y una estrella aquí en la nuca que me la hice con 17 también, muy bien. Se llama Gus, es un europeo y es simétrico, pero total, es como, es perfecto. Cuando llega la semana de la moda sí que tienes como un poco de cosquilleo de, sabes que el ritmo cambia completamente, el trabajo es completamente diferente, hacer pasarela, hacer fotografía, fotografía es algo mucho más lento, tal. La pasarela es aquí ahora, 10 minutos de desfile y se acabó. Y también cuando terminas cada desfile es como, ya terminados, es tan poco. Y está guay eso, cada dos veces al año o una historia así, pues tener una semana de la moda es bastante divertido.